Música Música Hey como estan señorita y señoritas de la legión Bienvenidos a este nuevo video de Minecraft o como estan chicos Hola Hola Y bienvenidos chicos a una partidita de Dead Run Oh my Uuuu Ya saben ustedes de que van, ¿no? A ver, a ver, May, explica tú A ver, explica tú, pues si lo sabes, a ver, explica tú No, tú Me cotizo Se cotiza Mayo Chico, chicos, chicos Dejadme colear como niños, que lo explique Timba Estamos aquí porque hemos venido, chavales Vamos a jugar una cosa que es de correr Y otro le trollea Trollea al otro Me gusta esa aplicación, ¿a usted le gustó? No, a mí también me encantó ¿Cómo que no? Bueno, después de la aplicación, vamos a comenzar a jugar ahora Así con la partida, uno de los otros tendrá que trollear Al resto, mientras tiene que completar el juego Me lo ha explicado Timba ¡Soy el troll! ¡Soy el troller! ¡Es el troller! a ver eso hay que pero que lentas no son estas trampas creo que daba tiempo de sobra a cruzar eh yo creo que tambien no raptor raptor me activando la trampa se ha caido me activando yo la trampa que si no no me pilla jajajajaja no que si no pasa que si no pasa el perro venga pmb no es serio no has pillado tambien a timba si pero si no se activaban a tiempo no se se activaban a tiempo no puede ser otra vez tu otra vez tu ahhh que parguainita ibas a por siempre ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uhh! ¡Adiós! ¿En serio? ¡Que tramposo! ¡Que no se cae! ¡Que no se cae! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Juéatela! ¡Que no se cae! 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 ¡No! ¡Estamos muy raros! ¡Poder, mira! El mayo no pasa de la primera, eh ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya se la pula! ¡No! ¡No! ¡Rápido, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta ya me la hace! ¡No! ¡Uy! ¡Que pasa! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Los te pegan! ¡Los te pegan! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Si! ¡Los te pegan! ¡Los te pegan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que miedo! ¿Y donde está él? ¡Está encima de ti! ¡Está encima de ti! ¡Está encima de ti! ¡Dónde estaré! ¡Dónde estaré! ¡Dónde estaré! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡O no! ¡Juéatela, juega! ¡Juéatela, juega! ¡Juéatela! ¡Juéatela, juega! ¡No, no, no! ¡El hack! ¡El hack! ¡El hack! ¡Jajajaja! ¡Corre! 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 ¡El agua no me afecta! ¡El agua! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Estima! ¡Tima! 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 ¡Qué rápido, eh! ¡Volv! ¡Se lo ha jugado! ¡Volv! ¡Volv! ¡Parte! ¡Volv! ¡Siempre te caes en esta! ¡Has proporción! ¡Activo todas las trampas! Quieres La otra vez Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Estaba escondido Que guaro Me has empujado Que guaro me has empujado Yo no te he empujado ¿Quieres bañarte raptor? Nooo Si Algo nuevo que da luz 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 ¿Vendrá? Aquí hay algo Sipteando no mata ¿En serio? Si lo has pulsao ¿Y esto? Esta es una hipertrampa ¿No? Si raptor va yo también voy Venga 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 No No puede ser Hola Eh mayo no te mueras en la primera Por favor Esta vez no Que se lo ha pasado el mayo Que se lo ha pasado el mayo Bueno Pobre Pobre Te invitaron Porque ha topado los rojos, no tiene que topar los rojos ¡Ah, los rojos mata! ¡Ah! Y es que no lo sabe abrirla ¡Pero no sé qué debo hacer! ¡No sé qué debo hacer! ¿No te dice un texto? A mí me dice que si toco en cristal rojo muero Por eso lo voy a saltar ¡Noooo! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¿Luke me toca a mí? ¡Esta vez voy a ganarla! ¡Voy a ser el primer asesino que gane a algo! ¡Pero si se cae solo! ¡Es que estás parquela! ¡Se queda solo! ¡Se queda solo! Lo siento chico, ¿lo se ha desfraudado? No, no es desfraudar, esto es... ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Hola! ¡El calma! ¡Se viene el calma! ¡Ey! Bueno, hagamos algo, Mayo ¿Te parece si nos dejas ir al final para ver cómo es lo que sucede al final? ¡Vale, les dejo, les dejo, venga! ¡Vamos a ir al final, vamos a ir al final! ¡Aaah! ¿Quién se cae? ¡Jajaja! ¡Va a ser estuado al final, Ralph! ¡Los dos se cayeron! ¡Los dos se cayeron! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Qué mancos! ¡Calla! ¡Que aún no tenemos nuestro momento! ¡Nuestro momento! ¡Sí! ¡Lo dejo, chicos! ¡Venga! ¡Hacemos un trato! ¡Lo de antes nunca pasó! ¡Lo de antes nunca pasó! ¡Lo de antes nunca pasó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo tenemos! ¡Hasta aquí yo nunca he llegado! ¡Es mi récord! ¡No será porque no me han activado las trampas! ¡¿QUÉ?! ¡Que no puede saltarla! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no?! ¡Viva, baby! Es que queremos llegar al final, ¿eh? ¡Vamos, mayo al suelo! ¡No! ¡Ay, que me caigo! ¡Yo soy de Minecraft! ¡Se ha caído! ¡Eh, que se ha pirado! ¡El Mayo Baby! ¡No, no, no! ¡Se ha ido! ¡No sea el Warroos! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que llegar los dos pa' liársela! ¡Vale, vale! ¿Te imaginas que ahora después de todo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Estoy mareado! ¡Yo también! ¡No te marees, no te marees! ¡No te marees, Mike! ¡Estoy muy mareado! ¡Vale! ¡El azul no sé qué hace! ¡Me da un Wither! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que la bloque hace unos efectos raros! ¡Yo te guío! ¡Yo te guío! ¡Yo te guío! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la juego con el rosa! ¡A lo mejor me quita todos los efectos! ¡Sí! ¡Posiblemente! ¡Posiblemente! ¡No, no! ¡No me la juego! ¡No me la juego! ¡No me la juego! ¡Pero cómo me quito las... ¡El naranja! ¡Estoy curado! ¡Hemos llegado al final! ¡Hemos llegado al final! ¡Congratulation! ¡Sí! ¡Yo he llegado al final! ¡Lo puedes matar con sus trampas! ¡Vale! ¡A ver qué trampa activamos! ¡No, no, no! ¿Qué trampa activamos? ¡Mira, mira! ¡Aquí! ¡Chufer, Ambil! ¡Ambil, Ambil, Ambil! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Adiós! 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 ¡Que muera! ¡Adiós! ¡Había muchas formas de matarlo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado bastante este vídeo. Y recuerda dejar tu manita arriba y suscribirte a todos los canales de los compañeros que están abajo en la descripción. Y pasala súper bien con nosotros. ¡Espero que la pasen muy bien, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!